¡Bravo! 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 ¿Cómo se lavan los dientes? ¡Ah, no sabes cómo se lavan los dientes! Te vamos a enseñar, Clemente. Chicos, vamos a enseñarle a nuestro amigo Clemente a lavarse los dientes. Vamos a decirle, ¿qué es esto? ¡Un cepillo! ¡Esto es un cepillo de dientes! ¿Qué le ponemos? ¡Pasta! Le ponemos pasta. ¿De qué sabor? ¡Frujita! ¡De frutilla! ¡Ay, no! Yo quiero unos ravioles con salsa mixta que hace mi mamá. ¡Qué rico! Esas pastas son deliciosas, pero estas son pastas de tal. Bueno, entonces decíamos, todos los cepillos de dientes le ponemos... Le ponemos... Cepillo, le ponemos pasta de tal y empezamos a trabajar de esta manera. Hacia arriba. Hacia abajo. Para allá. Para acá. Les pegamos una cintita de todos los dientes. Y no nos olvidemos de lavar detrás de los dientes. ¿Se dice? ¡Qué divertido! ¿Ves? ¡Hace conquillas! Y de otra cosa. Y de otra cosa. Todas las dientes. Con todos los dientes le ponemos de cepillar. Tenemos que cepillarnos todos y cada uno de los dientes. Y luego escoagamos con abundante agua. Hay buenos tramentales. Es muy divertido. Vamos. 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 Y de otra cosa. Escoagamos. Yo la conozco muy bien a Agustina. Su mamá la trae muy seguido a visitarme. Lo que sucede es que Agustina cumplió siete añitos. Y entre los seis y siete añitos, los dientitos que tenemos desde chiquititos, se nos caen. Y esos dientes se llaman dientes de leche. Cuando se nos caen, en ese lugar, en ese espacio que quedó, van a ser otro diente más fuerte. Como éste. Un diente más fuerte, más brilloso, más blanco. Que se le llama diente definitivo. Y entre los dientes. Muergan, no quieren. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. Sabés que estamos en la calle, no importa. La vamos a sacar de mentira. Para eso están acá. ¿Qué es eso? No, quiero un pinche. No, no. No quiero. 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 Voy a explicar. Y les voy a explicar a los chicos. ¿Hay alguien que por ahí ya lo conoces? Un tono. Esto, se llama torno. Es una herramienta que usamos nosotros, los odontólogos superhéroes. Les quiero aclarar. Que cuando vayan al dentista, y vean un torno como este, que va a ser más chiquitito obviamente, no se asusten porque el torno no duele. El torno es oscura. Solamente hace un ruidito, Clemente. No, pero no quiero ver. Bueno, vos cerrá los ojitos. Me va a olvidar, seguro. Está un poco agarrado, porque Clemente no se lava los dientes. Ah, ¿viste? Dale, ve. Ya está. ¿Ya está? Sí, Clemente. No duele nada. Viste que no duele. Hace un ruidito nada más. Ay, qué bueno. Bueno, te estaba contando. Decíamos que los dientes de leche se nos caen, y en ese lugar nacen otros que, ¿cómo dijimos que se llamaban? Dientes... Definitivos. Definitivos. Muy bien. ¿Y sabe cuántos son? Cuatro. Un poquito más. A ver, ¿quién sabe cuántos son los dientes definitivos? ¡Yo, yo, yo! A ver. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! A ver, Clemente, no en mi colegio. Clemente, es niña y son 29. No. Un poquito más. ¿Cuántos? Yo, 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 yo. A ver, ¿no? Un millón, mil cuatrocientos mil treinta y dos como cinco. No. Te pasaste. Te pasaste un poquitito. Chicos, son... ¿Cuántos? Treinta y dos. Pero muy bien. Son treinta y dos los dientes de leche. Pero... Sí, yo tengo menos. Claro, vos tenés menos porque son chiquititos, igual que mis amiguitos. Y tenés dientes de leche. ¿Y sabés cuántos son? ¡Vos! Veinte. No lo sabían. ¡Ah! Sí, bueno. Y... Y... Y entonces... A ver, si se van a caer. ¿Hace falta cuidar los dientes? Que me sigan los dientes. Es un error, Clemente. Chicos, no le hagan caso a Clemente que es un vago. Los dientes tenemos que cuidarlos desde que somos chiquititos. Y ya, si nos crecen los dientes, tenemos que cuidarlos y lavarlos siempre, todos los días. Porque aunque sabemos que se nos van a caer, tenemos que cuidarlos igual. Porque esos dientes nos ayudan, nos sirven para hablar, nos ayudan a comer. Y cuando vamos creciendo, hacen que nuestra boquita crezca normal y no reforme. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Había quedado otra calle, Clemente! ¡Bueno, mandale el torre! ¡Esta! ¡Mandale el torre! ¡Muy bien! Así tienen que hacer, chicos, cuando vayan al dentista, le dicen, su, tenés una calle, ¡Mandale el torre! ¡Bien! Así, muy bien, fingieron. ¡Listo, me vete! ¡Qué bueno! Y, de esto, ¿puedes ir otra cosa? Toma las tijeras para eso, estoy acá. ¿Qué pasó con el limpito que se le cayó a mi niñita Agustina? Nada, no, 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 no. Porque Agustina no, cuando fue muy bien y muy limpito, porque su mamá le contó pintar ratón Pérez. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡No! ¡Un ratón en mi boca! ¡No quiero! ¡Qué feo! ¡No! El ratón Pérez es un ratón, amigo de los niños. Cuando el ratón se le espera que a un niño se le cayó el diente de leche, él viene corriendo, corriendo, corriendo a buscarlo y se lo lleva a su casa porque tiene una gran colección de dientes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 Ya, ya. ¡Voy a llenar todo pa' que espero estas caras y esas barras! La tengo que decirte que eso será infos-si-ble. Porque Agustina, no solo vine a visitarme seguido, sino que se lava los dientes todos los días y sobre todo después de comer cosas noches. ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Oh! ¡No siquiera me puedo quedar con este diencito que me detalló! ¡Nah! ¡Ese ya se lo haré! ¡Llevo el rato! ¡Pero! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué es Matita Rata? ¡Ya me lo van a probar! ¡Vámonos! ¡No importa! ¡No importa! ¡Yo resistiré! ¡Como siempre lo hago! ¡Esta boca es mía y la cabeza! ¡Cuándo, orden! ¡Sácala de acá que no haces mucho más! ¡Vámonos! ¡Ja! No te preocupes, la vamos a sacar porque traje mi otro gran aliado de repente. ¿Otro más? Porque donde no llega el cepillo del diente, llega el hilo dental. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Maria! ¡Vamos a hacer así! ¡No! ¡Ajá! ¡Se le dio la bomba acá! ¿Por qué llora? ¿Le duele la mola? Bueno, voy a visitarle, Bacteria. ¡Sí! ¡Es luchada! Primero el cepillo de mi dente, después la pata, después del torno, después del hilo dental. ¡Y vos! ¡El rival implacable! ¡Otra vez me venciste! Por supuesto, como siempre, Bacteria. Bueno, no importa. Me retiro con dignidad. Y cuidadito, eh. Cuidadito de mente. Porque yo siempre estoy lista para volver. ¡Ajá! ¡Ajá! Señora Bacteria. ¡Lady Bacteria! Señora Lady Bacteria. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¡Ajá! ¿De qué se ríe tanto? No sé de qué se ríe, Bacteria. Además, sabemos muy bien dónde vivís. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? O vivís en todas las bocas que están sin limpiar el 5720, departamento 2. Me mudé en tres, pero sí. Y hablando de eso, me habrá por acá alguna boquita donde me pueda meter. ¡No! ¡No! ¿Sabés por qué? ¡No! 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 Además, un pajarito me contó que los chicos tienen en sus casas un arma muy poderosa con el cual me van a ayudar a vencerte de una vez por todas. ¡Oh! ¿No es cierto, chicos? ¡Sí! ¡Vamos a debocárselo! ¡No! ¡Nos ponemos todos de pie! ¡No! Los niños, los padres, las mamis, los tíos, los abuelos, los hermanos. ¡Todos de pie! ¡No! ¡Levantamos este dedo a no equivocar el dedo! ¡Este dedo! Entonces, caminamos que es nuestro poderoso servicio del diente y a la cuenta de tres vamos a gritar todos ¡Tres! ¡No! 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 La vencimos entre todos porque esto no hubiese sido posible sin tu ayuda ya tu ayuda de mis amigos porque ¿sabés, Clemente, cuánto? exige una palabra muy poderosa y mucho más poderosa del servicio de Diebes se llama PREVENCIÓN ¿Sabés qué significa PREVENCIÓN? Sí정을 Que seguro no voy a poder comer más cosas dulces. Sí, Clemente, vas a poder comer cosas dulces. A mí me encantan las cosas dulces. Solo que tenemos que encontrar el momento ideal para comer. Muy bien, amiguitos. Muy bien. Las cosas dulces son riquísimas, pero no están buenas. ¿A vos te gustan? A mí también. Muy bien, pero no es bueno comer a cualquier hora las cosas dulces. ¿Sabes lo que podemos hacer? Por ejemplo, tenemos una rafor, entonces lo guardamos y lo comemos después de almorzar o después de cenar. Y lo comemos como si fuese un potter. Esos son buenas las que oprimen. Ay, qué bueno. Y de una preguntita. Sí. ¿Las cosas dulces son solamente las bolsinas? Está buena la pregunta. Todo lo que contiene azúcar, obviamente, es dulce. Así que, si comemos una torta, tomamos una gaseosa, comemos galletitas, comemos chiquito, pení, o lo que sea dulce, tenemos que lavarnos los dientes después, chicos, y ecuagar con abundante agua. Ay, por ejemplo, si yo voy a encumper un amiguito o una amiguita y cuando vuelvo me tengo que lavar los dientes, voy a encumper un amiguitos de cosas dulces. Por supuesto, Clemente. Muy bien, muy bien. Sí, sí, entonces, como cada uno hace su parte, nosotros en casa lavamos los dientes y nos cuidamos los dientes y después vamos con vos para asegurarnos de que la ley de bacterias nos exerce. Muy bien, Clemente. Ahora voy a hacer un repasito con un chico, ¿eh? ¿También? A ver si me prestaron la atención. Creo que sí, que me prestaron mucha atención. Dijimos que se nos caen los dientes de leche y después hace otro que se llama... Dezco. Muy bien. ¿Y cuántos serán? ¡Ocho mil! Son treinta y dos. ¿Y los dientes de leche cuántos serán? Veinte. 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 Muy bien. ¿Qué hacemos después de ir al cumpleaños de nuestro amigo? ¡Señor! Muy bien. ¿Y eso de comer la torta? ¡Señor! ¡Abarse los dientes! Muy bien. ¿Y qué hacemos después de cenar y antes de irnos a hacer noni? ¡Abarse! ¡Muy bien! ¡Un aplauso muy grande de la gente! ¡Está muy bien la atención! ¡Muy bien! ¡Hola chicos! ¡Hola Clemente! ¡Hola Clemente! ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! ¡Qué linda que está cuantos los colores de los dientes! ¡Sí! ¡Ay! Yo también ya entendí todo. Te puedo traer dulces siempre y cuando antes comas. Y después, ¿qué tenemos que hacer? ¡Labernos los dientes! ¡Muy bien! ¡Labernos los dientes! Igual Clemente, a mí me gusta que me vengas a visitar más ahí, ¿sabés? ¡Sí! Así nos fijamos que tus dientes se encuentren lindos y limpios como ahora y nos aseguramos de que Lady Bacteria no se haya escondido en algún rinconcito de tu boca. Yo te prometo, te prometo, Derek, que te voy a decir a mi familia que me lleve más seguido a visitarte. Te voy a estar esperando. Te voy. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo te sentirás? ¿Mejor? ¿Qué? ¡Sí! Me siento mucho mejor, muy fresquito y muy limpito y con ganas de compartir con todos y a todos los amiguitos que me hice casi. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Y compartir con todos ellos todo lo que estuvimos aprendiendo. ¡¿Pero saben cómo? ¡Cómo! ¡Con música! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡ Te lo sientes, semilla, semilla, con mucha pasta y mucha espuma, mucha espuma, si el vino del lugar, de libertad, lo dulce, podes comer, pero, pero escucha, escucha, si semillas luego tu tiendes, todo bien va a resultar. Aplausos Señoras y señores, niños y aquellos niños, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que les hayan pasado muy bien Igual que nosotros Espero que esta información Les sirva de algo Les va a servir seguramente Los servicios de lavarse los dientes Los invitamos también A que Muy bien A ver cómo te lavar los dientes Mañana también Chicos Los invitamos A que visiten nuestra página El Facebook Crevente el diente de Sobería